Es la tristeza que me hace sonreír cada mañana Es lo que llega desde el mar y a la madre Lo que se tira por el mismo corazón Lo que las velas se hacen lo que se tira Lo que me hace mal y tanta emoción Para mí todo eso es cuando Para mí todo eso es cuando Es más que la verdad que me vea La sincrona como una revolución Vamos allá, el gobierno de un campo Nuestra alma me parece un campo Para mí el trabajo es una volada La sincrona como una revolución Es una fuerza penetrante de vital Es la maldición que nos va a felicitar Es la maldición que nos va a felicitar Deberta que se estivaba En la sincrona como una revolución Para mí no se conoce Pero la sincrona como una revolución Pero me servicio para él Todo eso entre la revolución Que la revolución que se atrima Gracias por ver el video.